Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede, yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzar objetivos mucho más rápidamente que de otra manera. Libra, voy a comenzar vuestra lectura con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, el dinero, el trabajo, los viajes, la familia, el tarot y nuestro oráculo, nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, una declaración con 110 cartas de lo que tu persona querría decirte, puede ser una pareja, un ex, una alma, una llama gemela, un amor platónico, un gran amigo o amiga que te ame o un nuevo comienzo, sabremos con palabras exactas lo que esa persona te diría y algún día comprobarás que era completamente cierto, porque esta baraja es muy adivinatoria y la empleo yo en mis lecturas privadas y para mí misma. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot, con los números maestros que muchos veis, el 1111, el 22, el 1010, y seguro que os habéis preguntado qué quieren decirme mis guías, lo vamos a saber esta noche. Y además, qué va a ocurrir entre vosotros dos y qué vais a hacer para estar en unión. Por eso hice esta baraja, porque sé que podemos conseguirlo. Libra, os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas primeras iniciales para vosotros y quiero que visualicéis a la persona que amáis tanto o que deseéis que esté en vuestra vida, porque cuando ponemos la energía, compasión y con emoción en lo que queremos, se acaba manifestando. Libra, estas iniciales para vosotros en el amor. Libra, quién es esta persona que te ama, puede ser alguien en secreto que te esté mirando. Libra, Libra, en el amor. Y estas iniciales para vosotros son estas. Y hay una que ha saltado por sí sola, que es la K. La O, yo te espero, te añoro. Y tengo tu corazón clavado como una O de gigante. La W, gracias amor por haber estado en mi vida y por haberte conocido. Y aquella primera vez fue un flechazo para ti y lo estoy sintiendo intuitivamente. La Z, porque estás en mis sueños y te estoy mandando mensajes muy románticos. Y la A, tengo esperanza de volver a encontrarte en este mundo como si fuera un loco y de poner un anillo hasta en tu mano, en tu dedo. La O, amigos, que para mí representa un cero, el número de Dios. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y os voy a sacar el número de la semana, que siempre quiero que vuestros guías os lo den. Libra, en el amor. Este número, Libra, en el amor, Libra, este número para vosotros va a ser este. Voy a tomarlo y a darle la vuelta, amigos, y es el número 6. No creo que sean casualidades, pero este 6 está saltando mucho y saliendo en todas las lecturas, hasta los enamorados. Los amantes, arcano mayor, 6, con Géminis y el arcángel San Rafael, bendiciendo vuestra unión. Una persona que os ama mucho, que está al otro lado, que os ve, os está mirando directamente esta persona. Que hay mucho fuego de la pasión, que están algunas veces escondidos y que quiere salir a flote. Amigos, estamos ante un alma, una llama gemela, que os ama tanto y os vais a volver a cruzar en este destino con el 6. Libra, vosotros sois muy generosos, simpáticos con las personas, tenéis muchas ideas y es hora de que os relacionéis con el mundo, vuestras amistades y también que brilléis con este 6, cuidando a otros. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado, amigos míos, os quiero a todos y a los que me seguís desde el comienzo. Sé vuestros niks, las historias que me habéis contado, vuestros signos, qué esperáis del mundo. Sé que la vida nos da muchísimas oportunidades y que si creemos en el amor, como os he dicho, y con pasión, conseguimos alcanzarlo todo y que entren en nuestra vida almas, llamas gemelas, personas para ser felices. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura para vosotros. Para mí también, porque mi Venus está en Libra. Libra, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros. Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, en el amor y esta persona especial, ¿qué más siente con los enamorados? Porque sé que estáis en balance vosotros dos juntos. Libra, Libra, ¿quién es esta persona tan especial? ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de abril y próximos tres meses, he visto la carta de cosechar, vienen anuncios también en lo material para ti y la descubro para que la veáis. Comenzamos con el 7 de Pentáculos. Es Tauro, los dos, y yo estoy sintiendo esta energía intuitivamente, habéis trabajado muchísimo, ambos en algo material, puede ser un negocio o que estéis trabajando para otros, y vais a tener todas las cosechas del mundo. Vais a alimentaros de los limones, las monedas grandes, directas del sol, como ese número 6, porque el 6 está en Tiferet, en el árbol de la vida, con el sol gigante abrazándoos. También hay una persona que te ama, que es muy familiar contigo y que espera recoger muchos frutos alrededor y apoyarte en lo que tú más deseas. Cosechar, es hora de que estos triunfos, y estamos en primavera y en una época muy estival, lleguen a tu vida. Libra, 7 de Pentáculos, y voy a colocar Tauro en esta carta. Libra, Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses para Libra? ¿Quién es esta persona tan especial que tanto piensa en ti, Libra? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos tres meses? No me ha dado tiempo a verla, voy a descubrirla, los tones, y hablo de llamas gemelas en esta carta. Algunos sois muy creativos, podríais escribir libros, tenéis agendas, diarios, donde habéis escrito el nombre de esta persona, sus apellidos, y os encanta la música, la danza, bailar, y hay un ángel que os acompaña para que sigáis cosechando lo que tanto plantasteis hace mucho tiempo. Es hora de que estos tones, que todos los tenemos en cuanto nacemos, salgan al exterior para ayudar a otros. Y hay algo que os va a beneficiar muchísimo para vosotros, que son talentos también artísticos. Guiaros por lo que os dicen vuestros ángeles, arcángeles aquí presentes, y también por este piano en llamas. Y no tengáis miedo de romper con normas y espacios que han sido muy confortables para vosotros. Es hora de salir fuera Libra y de ver el mundo. Dos cartas donde hay una chica que está en una carretera y otra en un huerto. Amigos, muchos vais a estar con alguien viviendo en lugares donde haya mucha naturaleza. A esta persona le gusta el exterior y salir Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana. Veamos qué más nos dicen expansión. Tres mujeres juntas en tres cartas, brillando cada una de ellas de una manera diferente. Vosotros tenéis en vuestra casa, y estoy segura, algún tipo de frutos que sean dorados o como esos limones. Y también algún tipo de instrumento. O estáis escuchando música a través de internet. Otra está brillando a través de todas las estrellas, alzando sus brazos con una V de victoria. Y porque está a punto de bailar. A esta persona le gusta, como el signo Libra y su planeta Venus, la sensualidad. Y también bailar románticamente, las palabras dulces. Tengo el carro con expansión, cosecha y dones. El número siete con cáncer. Las estrellas y todas las constelaciones que veis aquí de los signos zodiacales están presentes para nosotros todos. Tengo que ir a buscarte amor. Y además debe de ser corriendo. Porque tengo muchas ganas de que tú me enseñes lo que has aprendido con la carta de dones. Y porque también tenéis una intuición que es brillante con esta carta del carro. Las estrellas y el mundo os están dando cobijo para que cumpláis vuestros propósitos. Una persona Libra que puede llegar desde lejos o que esté muy cerca, pero que te dice súbete conmigo a esta copa tan gigante de amor con todos los planetas y resplandece para mí. Como una bailarina. ¿Quiénes de vosotros habéis hecho ballet o vais a clases de baile? Porque esta es la inspiración que yo estoy teniendo con estas cartas. Vengo a por ti y nos vamos a subir los dos en un mismo coche. Haciendo viajes estelares. Cáncer en la carta del carro, amigos. Hay mucha energía de crecimiento solamente en tres cartas. Tenéis muchísima inteligencia, Libra. Pensáis, tenéis claridad, racionalidad. Pero también siento ese esmero, el esfuerzo y la pasión que tenéis dentro de vosotros para amar. Sois muy sentimentales. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? ¿Qué más nos quieren decir? Tengo fantasías contigo y creo que nuestros corazones están todavía escritos en piedra con la carta del siete de copas, Scorpio. Hay mucho que esta persona tiene que decir, que descubrir y sobre todo que desarrollar contigo. Vais a estar juntos haciendo una nueva vida. Con muchos planes, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? Estrategia. Vengo a por mi reina, mi emperatriz. Yo soy un emperador. Es alguien astuto, también inteligente como tú, que quiere abarcar mucho la vida. Esas siete copas y la carta del emperador con Aries. Mirad lo que está haciendo porque tengo una estrategia muy clara para escribirte, llamarte y convencerte de que eres tú la que tiene que estar conmigo. Y veamos, en la base de la baraja, conflictos. ¿Hubo personas alguna vez, Libra, que se opusieron a tu relación? Tengo un 10 de pentáculos y a Virgo. Muchas monedas. Y veo mucho éxito, finanzas, desarrollo. Puede que os compréis una casa. Y sin embargo, hay algo que vuestra relación tal vez se nublió, se partió. Veo separaciones y algunos de vosotros no tenéis comunicación con esta persona. Se fue de vuestra vida. No hubo discusiones, pero hubo familiares o pueden ser amigos, personas muy cercanas, que no querían que vosotros dos estuvieseis juntos. Es hora de balancear vuestra vida y de que creáis en estas estrellas. Son cartas muy creativas, amigos, con cosechas. Y no quiero que estéis con personas que puedan ser tóxicas o que os influencien en la relación. Virgo, en esta carta del 10 de pentáculos. Admiración. Yo te estoy mirando, amor. Sois unas personas muy creativas, con mucha imaginación. La carta del 3-3 y este emperador. Te miro, aunque tú no lo sepas, con este 3 de pentáculos, teniendo a Capricornio. Sin ti, amor, siento que toda mi energía puede ir corriendo como un río y perderse. Yo no quiero que las carreteras, cada vez que yo voy conduciendo, se agrieten con nuestros corazones. ¿Recuerdas que lo tengo en mí y en ti? Mirad lo que forman alrededor de las grietas de esta mujer. Sin ti, amor, creo que estoy boca abajo, como si fueran dos de pentáculos. Necesito tu mente también y tu cuerpo para que yo pueda producir y crear mucho más. Siete de copas. Un periodo muy fértil para vosotros. No quiero que estéis mirando solo una copa en este momento, porque esta carta me habla de muchas aristas. Y colocaré, Scorpio, te miro, soy espiritual como tú y alguna de vuestras veces que habéis estado juntos los dos, habéis pisado alguna iglesia o creéis también en Dios. Está aquí el 3 de pentáculos con Capricornio. Soy tu emperador, te miro desde las estrellas y te sueño. Sé que puedo llegar triunfante, que no pueda haber nadie como en ese 10 de pentáculos, que pueda atravesar mi muralla o pueda decirme con quién debo de estar o que no. Puede ser una persona libra que se haya separado, divorciado, que haya tenido ya niños. Estoy viendo que es alguien que piensa de una manera muy racional y que cuando está en su trabajo se aparta del mundo. Trabaja muchísimas horas esta persona, tanto como tú, porque las cartas me hablan de una pareja, tanto como el 3-3. Va a venir con noticias hacia ti y vais a bailar juntos. Te estoy admirando y me encantaría que tú te pusieras para mí un vestido, un traje de lentejuelas y nos fuésemos de fiesta tú y yo con estas cartas. Aries, en este emperador, Arcano Mayor número 4. Brillas como en las estrellas, como esa bailarina. Así eres para esta persona. Se van a cumplir tus sueños, Libra, porque los has estado deseando. Pero además, si sois almas y llamas gemelas, es un vínculo que jamás se puede partir ni separar. Y tú sabes que estás aquí con misiones muy divinas y quiero que sigas los consejos de estas cartas. Estáis amparados por la divinidad en esa carta del 3 de Pentáculos, con una iglesia, catedrales, trabajando para otros, poniendo vuestra voluntad y esfuerzo al servicio del mundo. Voy a estar contigo mientras te lo estoy diciendo en tus sueños. Y si estás viendo el 3-3-3, que es la Santísima Trinidad, da por hecho que vamos a estar juntos tú y yo. Estáis soñando permanentemente con él o con ella y él también. Cáncer en esta carta y quiero que me digáis si veis el 3-3-3 o el 9, porque eso es un aviso de que va a materializarse todo vuestro negocio. Puede ser que os trasladéis a otro país con la carta del carro, que hagáis viajes, que tengáis algo en proceso, estéis estudiando, trabajando y yo veo equipos, amigos. Estáis dando mucha inspiración a otras personas y alguien como tu persona te está admirando por ello. Libra, vamos a saber qué más nos quiere decir esta persona desde su corazón. Libra, ¿qué es lo que siente y qué es lo que quiere deciros esta persona desde su corazón? Libra, veamos esta carta, se ha quedado aquí, magia. Te quiero, es así de simple, porque no necesitamos otra palabra para vosotros, ni otra frase, puede ser muy corta. Te quiero y te amo. Libra, ¿qué es lo que quiere decirle esta persona a Libra? Libra, comunicación, ¿hay alguien que está atrás de ti? Obstáculos, siete de bastos, tenemos a Leo. Algunas personas, teníamos ahí esos conflictos, hay alguien que ha sacado sables, espadas entre vosotros, no quieren que esté contigo, pero creo que puedo arreglarlo. Yo soy el triunfo completo, tengo una gran intuición, poder, como un emperador, no voy a dejar que nadie nos derribe. Siete bastos aquí, con este triunfo, a Leo, el sol brillando, magia. Te quiero, es así de simple, amor mío, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Te quiero como la primera vez que te vi, que me llenaste tus ojos de grandes lágrimas. ¿Alguno de vosotros os habéis despedido de esta persona alguna vez? Y habéis llorado hasta de emoción. Siento intuitivamente que es alguien que ha estado muy atrapado en su mundo con el siete de copas y la carta del emperador, trabajando demasiado y sin embargo no dejando de pensar en vosotros nunca, ni en esta vida ni en las siguientes. Y quiero darte el mundo, quiero regalarte, compartir contigo mi alma. Todos los signos de tierra en esta carta hermosa. Algunos tenéis familia o niños con este paje. Comunicación, te he escrito varias veces a través del WhatsApp, las redes sociales, Instagram, Facebook y pienso que me tienes bloqueado. Es alguien que ha intentado escribir muchas veces, algunas de ellas ha intentado borrarlos y otras ha pensado, puede estar con alguien más o ya no me quiere, pero quiero ponerme en contacto contigo. Te lo digo, te estoy enviando esta energía de amor. Puedes recibirla y vamos a saber con el tarot. ¿Qué más nos quiere decir esta persona, Libra? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? Yo ahora estaba viendo, amigos, el 3-3-3, que también lo contiene el 6. Dos, tres, amigos. Es una señal para mí muy clara. Yo la sigo y sobre todo la de los números. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana? De abril y próximos tres meses, Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana? Y voy a extender la baraja y voy a sacar una carta intuitivamente para vosotros. Libra, Libra en el amor y esta carta, Libra, ¿qué estás sintiendo o puede ser un consejo? Libra, y esta carta es para vosotros. Seis de espadas. Mirad, amigos, os voy a confesar que es una de las cartas que más me gustan del tarot. Es acuario, tengo urano, eso significa que tecnológicamente va a haber una comunicación como en esta carta donde esa persona os va a decir que os echa de menos, que todavía te quiere. Yo estoy emocionándome porque estoy hablando de una historia que puede ser la vuestra y sé que lo es, por eso estáis aquí. Y yo, amor, sé que he estado perdido en edificios, pueden ser oficinas donde haya trabajado mucho, pero no he dejado de pensar que la vida nos podría dar otra oportunidad. Y voy a llevar hasta una mantita y voy a subirla en este autobús o en un vagón de tren y voy a subirte conmigo. Y quiero que te arropes, acurrucarte entre mis hombros y mis brazos. Sé que te gustan mucho los animales, Libra, y este cerdito está aquí para estar contigo, pero habrá muchos familiares y guías que también te empujen a seguir este viaje de la vida. Amor, sé que has sufrido, has llorado. Siento las lágrimas en esta lectura y estas espadas que me hablan de sentimientos y defectos que han podido ser negativos en vosotros con las personas. Habéis tenido tanto a cargo que os habéis sentido realmente agotadas o agotadas. Y esta persona quiere que tú te subas con él a un avión, a su vida, a su casa y que descanses, amor mío, sobre mis hombros y que no te preocupes por nada más. Que cierres los ojos y que duermas conmigo, porque solamente eso creo que te puede sanar. El seis de espadas es un viaje enorme. Puede que para algunos sea un viaje muy literal, donde los dos vayáis a un destino que será muy firme o que tengáis que dejar atrás todas las penas, las preocupaciones que habéis tenido de vuestra familia, del dinero, el trabajo, una casa, porque hay algo que está a punto de comenzar con esta hermosa carta y vosotros, Libra, vais a mirar por estas ventanas y vais a ver algo hermoso que veis. Hay edificios, casas que se están levantando y que serán para vosotros dos. Y que no os importa dónde viváis, podríais estar en una cabaña aislados, en un bosque o en una ciudad, pero solamente queráis estar vosotros dos aquí recobrándoos de estos dolores que han estado en vuestra vida alguna vez. Te quiere mucho esta persona, Libra. Y veamos qué hay en la base de la baraja. Tú eres mi emperatriz y mi sueño, mis dos de copas, quiero estar contigo. Casarme por fin y envejecer a tu lado, mi reina de copas. Yo sentía que entre nosotros dos había algo muy especial. La reina de copas es cáncer. Tú, Libra, estás teniendo poderes muy psíquicos con esta persona. Estás recibiendo esos mensajes y visiones a través de tu mente y de tus sueños. Guardas todas tus esperanzas en él o en ella, que se pueda poner en marcha y en movimiento este coche de la vida y del amor. Vas a estar aquí sentada junto a tu amor, te vas a colocar un delantal con un corazón y vas a preparar muchas bebidas de amor para tu persona, tu pareja, tu marido, como en el dos de copas o esposa. Y estarás atentos a tus niños, a tus nietos y a toda tu familia. Estás guardando al mundo de todo el mal que hay. Y te preocupas no solamente por él, sino porque las personas que están contigo estén mucho mejor, sanadas y con fuerza. Tú eres su reina. Amor mío, no puede existir dos reinas y una emperatriz tan grande como las hay en esta lectura. Aquí está mi reina de copas. Yo nunca he perdido la esperanza de estar contigo. Y también eres mi emperatriz, mi amada. Sé que te has hecho famosa, famoso. Algunos de vosotros sois muy conocidos dentro de vuestro lugar de trabajo. Vais a tener muchos ascensos. Un reconocimiento que va a ser espectacular porque estáis hasta en la televisión. Tenéis libros. Algunos de ellos son muy antiguos. Puedo deciros que os los habéis podido comprar o estudiar. Libretas, muchas anotaciones, pizarras llenas, porque vais a dar clases para otros y le enseñáis. Y algunos habéis recibido hasta sabiduría de vuestros papás, abuelos, de personas que eran muy sabias. Y tenéis todo este conocimiento para repartirlo ante el mundo. Me pareces preciosa, amor. Y llevas tantas estrellas en el pelo. Puede que tengáis el pelo como esta chica, largo o de algún color. Os guste llevar diademas o pulseras. Yo siento la influencia de Venus y os encanta también cuidaros físicamente. A esta persona le encantáis. Pero yo no siento solamente a Venus, sino también a Acuario. Si vosotras y vosotros me escucháis y no lleváis maquillaje, nos ponéis un vestido especial. Esta persona os ama de cualquiera de las maneras. Porque no le importará que seáis mayores o envejecer a vuestro lado. Os ama con todo su corazón. Y colocaré aquí Acuario en esta maravillosa carta. Libra y Venus. Tauro ya lo he puesto y este dos de copas. Amor, esto es lo que quiero. Que tú y yo nos hagamos mayores juntos. Una lectura con mucha emoción, amigos, donde vais a tener esta oportunidad que nunca deja de sembrarse en vuestra vida. Tengáis 20, 30, 50 o 90 años. Mira, amor, lo que hemos hecho en nuestra vida. Estar juntos, casarnos bajo el caduceo con este dos de copas. El número seis. Y tengo a cáncer en estas dos cartas. Compartamos nuestro amor y corazón. Tú eres para mí. Me encantan tus ojos, los guiños, tus hoyuelos, las risas. Porque cuando estoy contigo me siento seguro y a salvo. Y yo también puedo darte toda esta energía y alegría para que estés cómoda, amor, y yo pueda servirte. Porque voy a cocinar algo muy especial para ti. Hacer tus platos preferidos. Y hasta quitarte las zapatillas para que te sientas cómoda o cómodo. ¿Recuerdas? Porque ahora vas a empezar a saber de tus vidas pasadas. Y en esos retratos que tienes colgados, Libra, puede ser tu mujer, tu esposa, tus nietos, tus hijos, los que estén aquí con todos vosotros. Un enlace matrimonial, una boda hermosa. El dos, que me habla de la pareja. Podríais algunos estar viendo el 11-11. Hay números maestros en esta lectura. Y un símbolo del comercio. Porque los dos somos iguales. Tú eres quizá más grande para esta persona. Y te ve como una estrella exclusiva. Como si estuvieses teniendo, o lo estás, Libra, por tenerlo un éxito increíble en tu vida financiero. Y con estas cartas que veíamos de dones, de cosechar. Le das muchas más ideas a la persona que te ama. Dos de copas. Estoy hablando de cáncer. Y voy a colocar, ya lo he puesto también, muchos signos de agua. Están todos. Y esta emperatriz. Porque el mundo está atento. Mirad que salís en la televisión. Bueno, puede ser que ahora no podáis ver todo lo que sucede. Porque se está manifestando. Pero yo siento que muchos de los que estáis aquí vais a hacer un trabajo que será espectacular. Y será tan reconocido que puede ser escribir un libro. O hacer un trabajo espiritual. Pero voy más allá. Un trabajo de arquitectura. O que dentro de vuestra propia comunidad todo el mundo os vea como alguien que sea increíblemente poderoso. Eso es lo que siento. Puedo tener aquí, hablando de personas que trabajáis en la luz, evidentes, como es la reina de copas, que hagáis trabajos donde podáis recuperar y sanar a otros, como esta mujer. Es increíble vuestra lectura. Esta carta del seis de espadas. El siete avanzando con el carro. Hay vehículos. Y sí que te vas a subir en el coche de alguien. Una persona que te va a recoger, Libra. Porque el amor jamás se despide de nosotros. Ni hasta el último aliento. Y continúa esta vida eterna hasta las siguientes. Estoy ante almas, llamas gemelas. Quiero que me digáis en comentarios quién es esta persona tan increíble, Libra. Es preciosa. Quiero que la veáis más de una vez. Porque hay muchísimos símbolos que para vosotros pueden ser importantes. Los coches, autobuses, trenes, viajes. Hasta están todos los signos de Zodiac con esta carta del carro. Gracias a todos. Nos veremos en la siguiente lectura. Os mando desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones. Quiero que despleguéis como esa chica. Alzad bien los brazos, Libra. Sacad todas esas ideas impresionantes que tenéis. Porque vuestra mente es muy ágil. Tan rápida como puedan ser el sol. Gracias de nuevo. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y dejadme en comentarios todo lo que queráis saber. Si veis el número 6 o alguno. Y os diré qué significan. O qué sueños tenéis con esta persona. Os quiero mucho a todos. Que disfrutéis de la semana. Y con mucho sol radiante. Y también de este 12 copas. Que tendrá lugar, amigos. El casamiento. Cuando tengo esta carta es así. Y la reina de copas. Porque nunca te deja de pensar y de mirar. Tiene cuadros, fotografías tuyas. Las ha imprimido. Puede ser a través de las redes sociales. Te mira atentamente. Y algunos recuperaréis una historia que estuvo, se alejó desde hace 30, 40 años como esta abuelita. Y ahora retorna esta persona. Viajes en la distancia. Hay mucho que decir sobre vosotros. Gracias a todo, Libra. Besos, bendiciones. Todo mi cariño. Y que seáis muy felices. Y que recojáis este gran mensaje. Nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, amigos. Adiós.